¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Muchísimas gracias por acompañarme. Minuto a minuto, paso a paso, James Rodríguez está reencontrándose con su fútbol. Ganó 4 a 2 equipo en Alrayán frente al Alsaliyá. Y te voy a contar cómo jugó James Rodríguez, cómo fue su rendimiento físico, qué tan cerca está de la selección colombiana según mi opinión. Todo esto te voy a estar narrando en estos minutos para que sepas exactamente cuál es la actualidad futbolística de James Rodríguez. Hoy tuvo un muy buen partido, jugó 90 minutos, no tuvo ninguna lesión. Y comento esto porque creo que el gran problema que está encontrando James Rodríguez es la violencia con la que se juega en el fútbol de Qatar. A veces quizás sin intención, pero realmente está sufriendo muchos golpes. James Rodríguez que hoy marcó, convirtió en la victoria 4 a 2 de Alrayán. Lo más interesante de James Rodríguez se dio a partir del minuto 35 en adelante, en el encuentro. En el primer tiempo generó 3 pases gol, 3 asistencias, para dejar a sus compañeros solos de cara al primer gol del partido. Cosa que no se dio recién en el segundo tiempo. Se generaron los goles en este encuentro en el que James Rodríguez volvió a mostrar lucidez. Y creo que tiene una gran cualidad. Hacer fácil lo difícil. Eso es lo más complejo en el fútbol. Y James Rodríguez, claro, tiene un talento absolutamente intacto. Una gran visión de juego. Pero, inteligencia y pases profundos y filtrados. Quizás me dirás, ¿estás jugando en la liga Qatarí? Sí, es una liga absolutamente menor. En eso estamos de acuerdo. Pero la gran encrucijada de James Rodríguez pasaba por la continuidad, por la regularidad en poder exhibir su fútbol. Si se hubiera quedado en el conjunto de Everton con Rafa Benítez, no hubiera jugado un solo minuto. Es cierto que ningún equipo, aparentemente, quiso comprarlo en el mercado de pases de verano. Por eso me parece positivo esta continuidad que está logrando en el fútbol de Qatar. Porque hoy James Rodríguez volvió a jugarlo. Hizo verdaderamente muy bien. Ya es el encargado, obviamente, de manejar los hilos del equipo de Dal Rayan. También, muy buena performance de James Rodríguez. Y, quiero destacar, la gran actitud física que tuvo. Corrió durante los 95 minutos de juego que jugó. Colaboró en muchas ocasiones en el retroceso para tapar huecos en la mitad de la cancha. Entonces, en definitiva, James Rodríguez tuvo un muy, pero muy buen partido, convirtiendo su primer gol en la liga de Qatar. Desde mi punto de vista, ya es el momento oportuno para que pueda ser convocado en la selección colombiana que dirige Reinaldo Rueda y que tendrá dos partidos sustanciales por eliminatoria sudamericana en noviembre frente a Brasil de visitante y contra Paraguay en el Metropolitano de Barranquilla. Señoras y señores, James Rodríguez ya está listo para el regreso en la tricolor. Nos reencontramos. Gracias mil.